Bueno, señores, pues vamos a hacer fantanguitas de hoy que se las vamos a dedicar a los amigos de Cofrademanía, ¿vale? A mi amigo Álvaro Oeda y a Arcañada, con mucho cariño, desde aquí. Amor, yo quiero hablar del amor, el amor a las cofradías, lo hacen con mucha ilusión. Desde Cofrademanía y no llega al corazón. ¡Ea! ¡Pusas gracias a todos! ¡Pusas gracias a mi gente! ¡Ea! ¡Con esto y un bizcoso hasta mañana a las 12 otra vez! ¡Pusas gracias a todos! ¡Pusas gracias a todos! ¡Ea!